Buenas a todos, mi nombre es Sergio Ruiz, actualmente estoy trabajando en el proyecto Efectos de la dieta y de la exposición a xenobióticos que se generan en el procesado y cocinado de los alimentos Sobre la capacidad genotóxica y citotóxica de la microbiota intestinal Este trabajo lo realizo en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, el IPLA Y también en la Universidad de Oviedo, bajo los grupos de investigación de probióticos y prebióticos en el IPLA Y el grupo de investigación más grande del ISPA, que se denomina Dieta Microbiota Humana y Salud Que engloba personal del IPLA, personal de Lucas y personal de la Universidad de Oviedo Un poco voy a comentar, como el compañero anterior, por qué investigamos esto Bueno, hay que entender que el cáncer colorectal tiene una incidencia en todo el mundo Especialmente en países ricos, en los que esta tendencia ha ido creciendo en los últimos años Y se espera que siga creciendo El cáncer colorectal tiene un componente genético Sin embargo, este componente genético por sí solo no está explicando El por qué aumenta la incidencia a los niveles que estamos viendo Y entonces hay que buscar, hay que irse a los factores ambientales Y uno de ellos que tiene gran importancia es la dieta En el que se supone que podría explicar O se ha visto que podría, digamos, un cambio en la dieta Hacia una dieta saludable podía evitar hasta un 70% de los casos que se dan de cáncer colorectal Vemos aquí una gráfica en España, de la incidencia en España de cáncer colorectal Y teniendo en cuenta hombres y mujeres, pues el cáncer que más incidencia tiene Y en las últimas estadísticas que han salido también de informes Sigue siendo el que más incidencia tiene Por otra parte, sabemos que hay compuestos xenobióticos Que son compuestos, que son ajenos a nuestra composición A la composición de los organismos vivos Que se ha visto que quizás podrían tener una relevancia biológica A la hora de desarrollar este tipo de cáncer Entre estos compuestos, nosotros destacamos la nitrosamina La amina aterocíclica, los hidrocarburos policíclicos aromáticos Y la acrilamida Que, como he dicho, se generan en el procesado y el cocinado de los alimentos Especialmente carne y pescado y otros productos procesados Y, bueno, mediante diversos estudios en animales Pues se ha visto que podría tener una relación Su consumo en el desarrollo de cáncer Entonces, un poco la idea es Juntar los hábitos alimentarios de las personas Es decir, ver su exposición a xenobióticos según su dieta Y cómo estos xenobióticos podrían modificar O la composición, la actividad de la microbiota intestinal Por tanto, los xenobióticos por sí mismos O mediante una modificación en la microbiota intestinal Daría un cambio al perfil de genotoxicidad o citotoxicidad Y acabaría desembocando en un mayor o menor riesgo De desarrollo de cáncer colorectal ¿Cuáles son los objetivos de esta tesis, de este proyecto? Bueno, en primer lugar Evaluar patrones dietéticos De manera que obtengamos hábitos de procesamiento De la gente, de los alimentos Es decir, cómo la gente suele, en concreto en una población asturiana Cómo la gente suele cocinar los alimentos De qué manera Qué combinaciones de alimentos sigue Qué cantidades Y con estos hábitos Juntarlos junto con perfiles de su microbiota intestinal Y asociarlos a posibles resultados En daños genotóxicos o citotóxicos En la mucosa colorectal Luego, cuando tengamos esta información Lo ideal sería discernir o obtener Ya sea probióticos, prebióticos Nutrientes o alimentos concretos En general, compuestos Que puedan reducir esta genotoxicidad En condiciones in vitro En la microbiota intestinal Y un paso ya más adelante Serían estos nutrientes o estos compuestos Que hemos visto que pueden ser beneficiosos Que pueden ayudar a restaurar esas condiciones normales Pues probarlos también en vivo En distintas muestras biológicas Y ver si además de arreglar estas condiciones Y disminuir la genotoxicidad y la citotoxicidad También podrían mejorar otros parámetros intestinales y sistémicos ¿Cómo realizo esta investigación? Un poco el plan de investigación Sería, pues en primer lugar Hacer una revisión bibliográfica exhaustiva Elaborar una base de datos Que nos permita obtener Los macronutrientes, los micronutrientes Otros compuestos bioactivos Y los xenobióticos que se ingieren por la dieta Luego hay que hacer la parte de muestreo Es decir, reclutar a pacientes A voluntarios para el estudio A los que se les recogen muestras biológicas Y además se les proporciona un cuestionario Que tienen que rellenar Que se ha diseñado específicamente Para recoger sus hábitos alimentarios Una vez que tenemos Tanto la base de datos desarrollada Como los pacientes Y su dieta Tenemos que procesar esta dieta E introducirla dentro de esta base de datos Para obtener toda la información del paciente Y saber qué es lo que está comiendo Tanto a nivel de alimentos Como a nivel de compuestos Y también se hacen análisis diversos Con las muestras biológicas Que hemos ido recogiendo Y todo esto se junta Para obtener Como ya he mencionado antes Los posibles compuestos Sí, los candidatos Para hacer ensayos in vitro y en vivo Que puedan reducir Estas condiciones de fitotoxicidad Y ya como último objetivo Pues sería también Integrar todos estos conocimientos Que vayamos viendo Todos estos resultados Mediante uso de programas estadísticos Para la realización La presentación de la tesis doctoral Centrándome Bueno, en el futuro Y un poco en lo que Lo que estoy viendo ahora mismo Mientras desarrollo el trabajo Quería comentar Que me resulta muy interesante En concreto este proyecto Porque creo que Aporta un conocimiento multidisciplinar Que creo que es base Para el futuro Es una base bastante importante Y me está permitiendo Adquirir competencias Profesionales Pero sobre todo A nivel personal Y esto es algo Que me gustaría remarcar un poco Que creo que estamos En una fase En general La que, bueno Es bastante sacrificada Y es un cambio Al que nos tenemos Que ir acostumbrando Poco a poco Pero no tenemos que dejar Nunca De trabajar O de intentar Avanzar En la parte personal Sobre todo Con las personas Que nos rodean Por eso menciono aquí También el trabajo En equipo Y bueno Y no solo Las personas que nos rodean Nosotros mismos Creo que es importante Sacar tiempo Como sea Para no perder Nunca ese ánimo Ese ímpetu Y esas ganas Y estar a gusto Con nosotros mismos Y con los demás Y otra cosa Que me gustaría comentar Es un patrón Que he visto O vamos Que me parece ver Bastante comúnmente En personas Que se dedican A la investigación Y a los que estamos aquí Y es que Mediante este tipo De bueno De tesis O de Lo que sea De investigaciones Trabajamos Una competencia Una continuidad Una persistencia Que creo que Es un valor Fundamental Y que no nos damos cuenta Pero adquirimos Una capacidad De sacrificio Que no debemos De ponerla Nunca en el extremo Porque creo que no es sano Pero tenemos ahí No sé Tenemos una continuidad Una persistencia Que no todo el mundo tiene Y que tenemos que valorar Es decir Eso que vamos ganando ¿Y qué espero del CSIC? Bueno Como han comentado Los compañeros Un poco voy a divagar Que Yo creo que Para seguir El camino académico Básicamente Hay que irse fuera En algún momento Entonces ¿Qué espero del CSIC? Pues ahora mismo Creo que Serían oportunidades Para el futuro Cuando una persona Se va afuera Y quiere volver Pues una estabilidad Una oferta Ayuda Beca Es decir La posibilidad De estabilizarse Cuando uno Quiera Si quiere volver a España Si no Pues se queda afuera Y si me interesa La docencia La divulgación La divulgación científica De alguna idea De alguna idea O en mi círculo O viese una posible Una potencial La aplicabilidad Creo que Es crucial Intentar Trasladar El conocimiento Que hacemos Que generamos Hacia la empresa Para beneficiar A toda la sociedad Y generar Y bueno Mover el motor económico Del país O del mundo Y mi futuro En 5 años Pues no lo veo Es decir Sinceramente Creo que es mejor Ir paso a paso Quizá a medio plazo Porque ya hemos visto Que las condiciones Actualmente Cambian muy rápido Y Es una lotería Como dicen los compañeros Puedo Intentar decir Pues volver Irme fuera Hacer un postdoc Volver Pero no lo sé Entonces Tampoco me atrevería A decirlo Y nada Muchas gracias Aplausos